Es un paso importante para Ariel Henry que busca consenso para poder gobernar en el contexto difícil de este país ahora. Pero el acuerdo continúa en una forma u otra las tareas del gobierno de Jovenel Moïse, particularmente en lo que tiene que ver con la Constitución, la reforma constitucional y también los decretos que fueron firmados por Jovenel Moïse y que fueron mucho criticados. Una rama importante de esta manera queda fuera de este acuerdo porque dice que quiere una ruptura con el periodo de Jovenel Moïse. Estamos hablando de partidos de oposición y también organizaciones de la sociedad civil. Los desafíos principales ahora son la pacificación y también la seguridad en el país y por otra parte la estabilidad.